Buenas noches. Buenas noches, se escucha. Buenas noches, Lixi. Se escucha. Gracias. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a, bueno, antes de empezar con lo de hoy, primero que puedo comentarles unas cosas. Primero no he colocado el apartado de la segunda tarea a mano porque pienso dejarla para el día jueves. Entonces ya está agregado el espacio en el campus y voy a permitir la entrega hasta el día jueves. Que nos vamos a reunir de nuevo. Y segundo, la razón por la que voy a hacer eso es porque todavía no voy a entrar en ese tema. Quiero hacer unos cuantos ejemplos más sobre experimentos aleatorios y espacios muestrales. Que no revisamos la vez pasada y pues básicamente nos falta una herramienta todavía por utilizar y pues hoy pienso explicarla. Ya junto con lo de hoy ya estaría colocando el espacio en el campus para algunos ejercicios de tipo práctico, por decirlo así. Entonces básicamente esas son las razones, así que una persona me había escrito por correo y se le agradece estar bastante atento. Y pues básicamente esa es, esa es la razón por la cual no lo había agregado. Y bueno, en esencia vamos a trabajar con lo de hoy. Así pues intentamos que la reunión no sea tan extensa. Primero, para el día de hoy les voy a comentar que tengo aquí una herramienta que está en línea. Se la voy a poner en el campus, nomás termine la clase y subo el video de la clase. Lo voy a hacer de un solo. Entonces, esta herramienta es básicamente para construir diagramas de árbol. Y ya luego les voy a enseñar a utilizarla. Pero básicamente aquí la pueden utilizar libremente. Entonces, bueno. Ahora les voy a mostrar unos cuantos ejemplos para los cuales se puede necesitar una de esas cosas que llamé antes diagrama de árbol. Entonces, no perdamos el contexto en el que estamos. Estamos, o habíamos hablado de experimentos. Permítanme, voy a hacer esto un poquito más pequeñito porque tampoco. Ok. Experimentos aleatorios. Aquí no teníamos la seguridad de qué resultados íbamos a tener. Pero sabíamos cuáles eran las posibilidades. Entonces, de estos experimentos aleatorios, todas esas posibilidades o resultados para un experimento aleatorio, las metimos todas en lo que llamamos espacio muestral, ¿verdad? Espacio muestral. Y es aquí donde nos vamos a centrar hoy, en construir espacios muestrales para diferentes espacios aleatorios, perdón, diferentes experimentos aleatorios, un poco distintos a los que hemos trabajado. Por ejemplo, y consideremos este experimento. Es uno parecido a uno de los que hemos trabajado, pero con una modificación. Digamos que se lanza una moneda dos veces y se anotan en fila y sin separación los resultados con una X si es cruz y una C si es cara ¿Esto qué significa? Bueno, que si al lanzar la moneda dos veces cayó una vez cruz y la primera vez cayó cruz y la segunda cayó cara entonces sería así, representada así así se anotan en fila y sin separación entonces bueno en sí o lo voy a cargar así como ejemplo XC y significa primero cruz y luego cara y ahora con esto yo le pido determinar el espacio muestral entonces vamos a ver este experimento que es aleatorio es aleatorio porque no sabemos cuál resultado va a caer en la moneda cada vez tiene la particularidad de que yo lo puedo dividir en dos etapas la primera etapa es el lanzamiento de la primera moneda entonces si yo estoy en este punto de aquí este es mi punto inicial entonces en mi primera etapa yo tengo únicamente dos resultados porque para la primera moneda puede ser que caiga cara cara lo voy a poner aquí arribita cara o puedo obtener escudo cruz y la segunda etapa ¿en qué consiste? en que sin importar el resultado yo voy a volver a lanzar la moneda por segunda vez voy a ponerle aquí como segunda moneda no es una segunda moneda es la segunda vez pero es lo que vamos a entender entonces sin importar lo que haya caído yo voy a tener que lanzar una moneda por ejemplo si cayó cara y yo la lanzo de nuevo resulta que voy a tener siempre dos resultados puedo ser puede ser que mi segunda moneda tenga cara y mi segunda y o puede ser que la segunda moneda caiga en cruz entonces puede ser así o puede ser así y disculpen que mis líneas no son rectas y bueno eso estas son las dos posibilidades cuando venimos de este primer resultado que cayó cara ahora si cayera cruz al lanzar la moneda yo igualmente puedo obtener cara puedo obtener cara o puedo obtener cruz entonces vean que aquí cada una de estas posibilidades nuevas surgen de una que ya ocurrió y sin importar cuál haya ocurrido tenemos un resultado aquí y bueno para qué hacemos esto pues este método nos permite determinar el espacio muestral de la siguiente forma yo parto aquí y termino en esto de aquí cada uno de estos son mis puntos finales o sea que si yo parto de un estado inicial o de mi de un punto inicial hago este experimento yo al final yo al final tengo cuatro posibles finales y cada uno de esos finales constituye en una trayectoria o en un camino por este por este árbol si yo empiezo aquí y yo agarro el camino por acá arriba tengo C y si sigo este camino de más arriba tengo otra C eso significa que en ese camino en ese camino tendríamos cara y cara en este otro camino partiendo de aquí siempre yendo por C pero llegando a este final de aquí yo obtendría el resultado de cara y cruz y puedo hacer lo mismo con los caminos de abajo en este final corresponde el camino de cruz y luego cara y este último camino o este último final mejor dicho corresponde al camino de cruz y cruz que sería este entonces ¿quién sería mi espacio muestral? pues son todos estos de aquí y solo hay que ponerlos en una lista como habíamos visto mi espacio muestral sería cc ese es un posible resultado cx xc y bueno no me escupo aquí vamos a darle un poquito para acá y xx ahora esto es hacerlo así por decirlo así en papel esto es hacerlo a mano y bueno la cuestión ahora es ¿para qué ocupo esto? bueno resulta que podemos automatizar este este árbol de aquí y de manera que quede más presentable por decirlo así entonces aquí vemos que hay dos etapas o dos pasos que es lanzar la primera moneda y luego o lanzar la moneda por primera vez y luego lanzar la moneda por segunda vez entonces en sí hay dos pasos entonces aquí yo coloco dos y ahora lo que hay que hacer es simplemente verificar los números que están aquí en estas ramas entonces ven qué pasa si yo modifico estas ramas de aquí si yo le agrego más me genera más resultados para mi primera etapa este es nuestro punto inicial que teníamos antes si yo le pongo más ramas aquí lo que me va generando son más posibles resultados para mi primera etapa en este caso mi primera etapa cuántos resultados posibles tenía solamente dos que era cara o cruz entonces sólo tenía dos ahora mi segunda etapa consiste en lanzar la moneda por segunda vez y si yo hago eso tengo únicamente dos resultados así que no significa que yo sólo voy a poner dos líneas aquí el hecho de que la segunda moneda tenga dos resultados no significa que de aquí sólo va a salir una aquí y otra aquí significa que mis ramas van a ser dos tal como lo está poniendo aquí y para qué son estos espacios de aquí son simplemente para colocar estas letras que yo puse aquí en rojo o sea que aquí este sería cara pongo una c este sería x para cruz luego puedo tener cara o cruz cara o cruz perdón este era cara y este era cruz entonces ya usted ya tiene el árbol hecho básicamente ahora sólo tiene que copiarlo o se puede admitir que le tomaran una captura a esto y lo que sucede es que aquí ya no hace falta que usted haga necesariamente este conteo de aquí sino que teniendo esto voy a hacer algo así teniendo esto usted puede venir y escribir en su papel bueno entonces ese es empiezo aquí cc luego cx que sería cara cruz luego xc que sería x cruz perdón cruz cara y por último xx que sería cruz cruz esta sería su respuesta y este sería prácticamente su procedimiento entonces bueno no sé si hay alguna pregunta con este ejemplo entonces creo que estamos claros entonces vamos a ver voy a limpiar aquí vamos a trabajar en otro ejemplo ok ejemplo 2 en una caja hay vamos a ver hay 6 pelotas cada pelota cada pelota es de algún color de los siguientes de alguno de estos colores entonces los colores son digamos azul rojo y verde y y y a la vez cada pelota es de plástico o de cuero entonces entonces si se obtiene una pelota al azar de la caja de la caja y se anota primero primero el material o sea si es de cuero o de plástico y luego el color describe el espacio muestrado lo pongo así en ese orden porque básicamente si yo tengo este experimento y yo meto sin ver la mano en la caja y agarro una pelota pues esa al nomás sentirla voy a saber si es de plástico de cuero entonces ya eso es lo primero que anoto o lo primero en lo que mantengo en mente luego la saco y veo el color así que básicamente en eso consiste nuestro experimento y vamos a tener que describir el espacio muestral y este a diferencia del anterior lo vamos a hacer directamente con la con la herramienta en línea lo primero que tenemos que hacer aquí es que tenemos que identificar que este experimento consiste en dos etapas o en dos pasos el primer paso pues va a ser determinar el material de la pelota y el segundo paso es observar el color así que eso es lo primero que tenemos que identificar porque es lo primero que colocamos aquí son dos pasos o dos etapas listo entonces está igual que como está o si quieren lo que voy a hacer es que así se los da entonces aquí colocamos dos y nos aparece eso pero no significa que ya hemos terminado porque tenemos que analizar cada etapa individualmente la primera etapa es la de elegir el material ¿cuántas opciones tengo para el material? bueno el material puede ser o de plástico o de cuadro entonces tengo dos opciones así que aquí en mi primera en la primera parte donde dice ramas pongo dos que en este caso pues ya estaba así así que perfecto luego la segunda etapa es ver el color y cuántos colores disponibles tengo pues tengo estos tres de aquí significa que en mi segunda etapa tengo tres posibilidades o sea que aquí en las ramas en lugar de poner dos pongo tres y así tiene que quedar nuestro árbol entonces ahora voy a rellenar aquí permítame ok entonces esta de arriba voy a poner que es de plástico con una P y aquí abajo que es de cuero con una C y aquí pues vamos a ver los colores que teníamos disponibles eran azul rojo y verde entonces A de azul R de rojo y V de verde y lo mismo con la con la otra cosa porque básicamente sin importar si cae P o C yo voy a poder hacer este árbol y voy a tener estas tres opciones entonces azul rojo y verde bien entonces ya tenemos nuestro árbol nuestro árbol entonces todo lo que hay que hacer es tomarlo como procedimiento y ahora determinar el espacio muestral entonces el el espacio muestral sería igual que en el anterior y viendo todos los caminos posibles primer camino sería P y A el segundo sería PR el tercero PV y así los demás ahora los de C C C A C R y C V y ese es todo nuestro espacio muestral entonces ese lo voy a escribir bueno lo voy a traer de lo voy a escribir acá solo para usarlo de referencia en un momento ok ahora este ya lo puedo ya lo puedo borrar y listo entonces de momento con este con este ejemplo ¿cómo lo ven? ¿se entiende? ¿o hay alguna duda? así es entendible Lili perfecto y bueno vamos a ver si se me ocurre uno más déjenme probar una cosa porque ok este solo llega hasta 5 ok llega a 6 y 3 vamos a ver ok bien entonces ahora vamos a ver un tercer ejemplo y en este caso nuestro experimento consiste en que se va a se va a lanzar un una moneda y luego un dado y se anotarán los resultados bueno y antes de antes de proseguir solo quiero aclarar de nuevo que cuando cuando esto sea parte de una evaluación como lo serán los exámenes y entonces y como se le va a pedir un procedimiento a su ejercicio entonces recuerde que la respuesta usted la pone por escrito ¿verdad? en papel o de sí en papel y luego su procedimiento en este caso pues le puede tomar una captura de pantalla que si está en la computadora pues es sencillo hay una tecla que se llama que es justo para eso y si está en el teléfono pues ya estoy seguro que ya se saben cómo es entonces tomar una captura de pantalla es sencillo en cualquiera de los dos dispositivos entonces solo le toman una captura de pantalla de esto y me lo ponen ahí de procedimiento en el documento que se les pida entonces eso para tenerlo claro y en caso de que sea una tarea como hay más tiempo entonces ahí sí les pediría que el diagrama de árbol que les sale así aquí lo copien en un papel y esa sería parte de la la tarea cuando se dejen tareas así por escrito porque si no van a ser solamente en el campo si ahí voy a voy a ingeniármelas yo pero bueno el caso es que lo más importante era el examen que ustedes supieran cómo vamos a hacer ahora vamos al problema entonces nos toca describir el espacio muestral espacio muestral bien entonces en este caso pues yo ya me anticipé un poco verdad y pues aquí de nuevo tenemos dos dos pasos el primero va a ser lanzar una moneda vamos a ver creo que Samuel tiene levantada la mano no sé si fue si va a preguntar algo sí licenciado tenía una duda digamos el problema dice que usted lanza una moneda una moneda después un dado sí pero si dijera primero un dado después una moneda se hace una rama de seis y después una de dos supongo correcto correcto en este caso pues el problema ya lo había pensado antes así que ya está establecido cómo vamos a colocar dos pasos dos ramas que sería cara y cruz y luego cada una de las seis posibilidades del dado ahora si fuese al revés como usted indica en la primera parte serían seis ramas y luego en la segunda colocaríamos dos ya que el diagrama de árboles sería un poco diferente pero al final de cuentas similar en cierto sentido entonces correcto sería diferente pero como usted lo menciona así sería ok gracias listo bien entonces para el problema planteado de esta manera como leíamos comentando serían dos ramas para la primera etapa que sería el lanzamiento de la moneda y luego seis ramas para la segunda etapa porque son seis los resultados de lanzar un dado entonces la moneda puede salir cara o cruz pusimos C y X y luego los resultados del dado pues serían uno dos tres cuatro cinco y seis esos seis son para cara y ahora lo mismo uno dos tres cuatro cinco y seis esos son para cruz entonces pues el espacio muestral en este caso pues tendríamos un total de doce puntos muestrales y esos serían los siguientes C uno para que para el el resultado en que caiga cara y en el dado uno y así los demás C5 C6 luego X1 X2 y así hasta X6 entonces ya con estos tres ejemplos ya estoy seguro que vamos manejando bien cómo utilizar esta herramienta y cómo utilizar de diagramas de árbol para construir espacios pastrales ahora con objetivo a un tema que nos va a interesar si yo pongo que el evento A para este ejemplo puede ser obtener cara o un número mayor que 4 en el dado obviamente esto estamos hablando entonces de que sería un evento entonces quiénes serían los resultados que corresponderían a este evento pues vean que en sí tengo dos opciones y basta con que se cumpla una de las dos y aquí ya voy encaminando un poquito a lo que vamos a hacer el jueves entonces con una de las dos que se cumpla van a estar en este evento verdad porque hay una o aquí entonces todos estos seis de cara van incluidos porque en todos estos seis resulta que cayó cara entonces en todos esos seis se cumplió esta parte ahora la otra posibilidad para estar en este evento es que caiga un número mayor que 4 o sea que si es mayor que 4 significa que es o 5 o 6 entonces ya tengo dos de esos están aquí aquí cayó 5 y aquí cayó 6 así que como no hay repeticiones aquí entonces no hace falta escribirlos de nuevo los que sí tengo que agregar serían x5 y x6 porque en esos resultados el dado cayó un número mayor que 4 entonces agrego x5 y x6 ok bueno que tal el evento b que sería voy a hacer algo similar para ir adelantando un poquito obtener cara y un número mayor que 4 la diferencia entre estos dos casos es que ahora en este evento b se tienen que cumplir las dos condiciones así que de entrada estos de estos dos en los que cayó cruz van a estar descartados porque como tienen que cumplirse ambas pues no cumplen que cayó cara entonces estos dos ya no van a estar por dar una idea los únicos que van a estar tienen que salir de estos seis de aquí y de esos seis con los que me voy a quedar son los que cayeron mayor que 4 o sea que me voy a quedar exactamente con c5 y con c6 entonces entonces para que noten y pongan atención en el hecho de que una palabra o mejor dicho una letra puede cambiar sustancialmente el evento que estamos tratando entonces cada vez que vean un evento escrito en palabras tienen que ponerle mucha atención y leerlo detenidamente bien vamos a ver y pero digamos ahí cambiaría un poquito y si dijera por ejemplo un número igual o mayor que verdad sería como una correcto si aquí agregáramos por ejemplo mayor o igual que 4 entonces habría que considerar los que el número lo que sabe que considerar los que incluyen al número 4 porque estamos agregando la posibilidad de que sea igual entonces en este habría que agregar c4 y si lo hubiese escrito aquí en el de arriba habría que agregar a x4 entonces correcto así es y muy buena pregunta porque así abordamos situaciones que pueden llegar a ocurrir y digamos qué tal este evento c que sería no tener no tener no tener no tener no tener un número par y sacar car digamos o sacar cruz para variar entonces en este evento c si lo analizamos detenidamente hay dos condiciones de nuevo al igual que en los dos anteriores hay dos partes básicamente la primera es que no vamos a obtener un número par y lo segundo es que vamos a sacar cruz entonces como es una i y luego en la clase del fuel vamos a justificarlo aún más pero si la lógica nos dice que tienen que cumplirse ambos así que ya voy sabiendo yo que de donde voy a sacar los resultados son únicamente de estos últimos seis entonces ya sé que lo voy a sacar de estos últimos seis y ahora cómo voy a lidiar con esta parte que dice no obtener un número par entonces si no es un número par tiene que ser impar verdad entonces voy a quedarme con las x que tienen que están acompañadas de un número impar o sea x1 x3 y x5 y eso sería nuestro evento ok vamos a ver ok de este podemos usarlo de referencia y de este espacio muestral si yo dijera el evento t que fuese obtener una cara recordemos que este experimento era el de lanzar dos veces una moneda y entonces si yo tengo el evento de obtener una cara en si t estaría consistiendo en los resultados siguientes estamos de acuerdo que cx tiene que ir porque es cara y cruz luego xc también va a ir porque tiene cruz y cara y técnicamente este cc este es dos veces cara técnicamente tendría que ir aquí porque si tengo dos caras tengo una ahora seguramente lo o la idea que uno pensaría leer esto es que se refiere a este otro evento que es parecido pero diferente y lo van a notar justo ahora sería obtener exactamente una cara en este caso pues si únicamente estaríamos considerando las primeras dos cx y xc ahora no les voy a hacer la vida tan complicada cuando me refiero a esto en lugar de decir solo así voy a decir obtener al menos una cara dando a entender de que si hay una está incluida y si hay más también van a ir incluidas aquí porque por lo menos tiene que haber una y cuando me refiera a exactamente una lo voy a colocar explícitamente como acá exactamente una cara entonces quería hacer esa quería destacar eso no voy a hacer aunque podría pero no voy a hacer tan no voy a hacer la vida tan complicada de que lo interpreten de si es una o dos voy a hacerlo suficientemente explícito en ese sentido bien entonces no sé si hay alguna pregunta con los eventos que hemos trabajado en estos dos ejemplos de aquí bien entonces les tengo una pregunta así rápida todos los todos los eventos ojo no los espacios muestrales todos los eventos que les he mostrado T y U y los de aquí abajo A B y C tienen una cosa en común quien me dice que es que tienen en común estos tres eventos con los dos de arriba observen que son de espacios muestrales diferentes pero tienen algo en común quien me dice que es por un punto extra en el examen vaya tal vez así nadie o vamos a mandar el premio para el baúl bueno entonces voy a decir la respuesta en cinco cuatro les voy a dar un chance más tres dos uno bueno lo que tienen en común es que todos estos eventos son compuestos ninguno tiene exactamente un elemento ninguno ninguno tiene exactamente un resultado todos tienen más de uno por lo tanto son eventos compuestos recuerden bueno esa pregunta es básicamente de la clase anterior así que por eso la hice entonces muy posiblemente durante las sesiones de clase pueda que esté dando ahí uno algún punto extra por alguna pregunta de clase así que es buena idea ir repasando o ir teniendo los conceptos frescos entonces bueno si no hay alguna pregunta creo que hoy vamos a quedarnos aquí listo entonces que tengan una una bonita noche y pues vemos el jueves gracias 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 buenas noches gracias 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 Gracias.